4 visiones distintas del arte se verán a partir de este martes en el Museo de la Ciudad, donde se inaugurarán exposiciones de fotografía, pintura, gráfica e instalación. En rueda de prensa para dar a conocer lo anterior, se indicó que en esta muestra participarán Mina Bárcenas en fotografía, Paloma Menéndez en pintura, Birt Wammack en instalación e Igor Solís en gráfica. Se indicó que esos proyectos son parte del grupo de artistas que recibieron en 2013 el apoyo económico de los fondos municipales para las artes visuales. Estos apoyos van de $30,000 a $100,000. Dicha exhibición podrá visitarse en los pisos 1 y 2 del museo, donde estarán hasta el 4 de mayo próximo. El director de cultura, Irving Berlín, comentó que las artes plásticas están cobrando fuerza y efervescencia en Mérida. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar. Gracias por ver el video.